hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo formatear tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular vale iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de administración general aquí entonces iremos más hacia abajo hasta restablecer aquí dentro de restablecer tenemos aquí restablecer valores de fábrica que sería la formatación del celular ok recordando que con esta formatación vas a perder fotos vídeos canciones tus contactos así que para no perderlos todos todo vale tendrás que guardar tus fotos vídeos contactos en otro sitio en tu pc o en donde sea vale bueno aquí ahora le daremos clic en restablecer vale y le damos en eliminar todo cuando le des clic en eliminar todo vale va a iniciar la formatación del celular ok yo no lo voy a hacer pero cuando le deis clic va a empezar la formatación y cuando finalice tendrás que configurar otra vez tu celular para configurarlo aquí en este canal hay tutoriales de cómo configurar otra vez el celular vale y este fue el tutorial de hoy chicos si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial